En esos momentos son específicamente las 5 de la tarde. Nos encontramos en la Plaza del Divino Salvador del Mundo para conocer las principales causas del tráfico vehicular en este sector. 5.30 de la tarde, el caos comienza a surgir. Una de las vías más transitadas que parten del Salvador del Mundo es el Boulevard Constitución, pero aquí hay otro problema según los conductores. Es la principal causa. Sí, porque no saben ubicar. Para mí, la parada no debería ser aquí, debería ser allá, al otro lado. Al doblez, antes de doblar. Ahí es el espacio. No sé por qué no lo hicieron así. María Anaya tardó 45 minutos en pasar el Salvador del Mundo y llegar al primer semáforo del inicio del Boulevard Constitución. Siempre es complicado el tráfico. Por falta de una infraestructura adecuada, las unidades del CITRANS se concentran en el acceso de la 67 Avenida Norte. Luego se incorporan al Boulevard Constitución, donde hacen su primera estación. De los dos carriles, solo queda uno. Aquí prevalece la ley del más fuerte. Son entre 7 y 10 minutos que los buses del CITRANS pasan estacionados para que los pasajeros aborden estas unidades. Mientras tanto, el tráfico se complica cada vez más. La desesperación invade y el ruido de los pitos no se hace esperar. Pero poco ayudan a descongestionar el tráfico. Aquí no queda de otra. Toca armarse de paciencia. El embudo del tráfico finaliza justo después de la parada del CITRANS. Luego llegan al primer semáforo del inicio del Boulevard Constitución y se muestra fluido. Tal vez que la puedan sacar, porque es una parte bien céntrica, que puedan sacar el CITRANS un poquito más afuera. Es recordar que al CITRANS no le veo mucho problema yo, sino que es el redondelé. Aquí hay bancos, telefonías. Creería que eso es lo principal. La habían de reubicar, porque eso aún estos señores del CITRANS se meten... O sea, son algo abusivos también para lo que es cuando vayan a la carretera. ¿Qué recomienda usted con la parada? La habían de mover también. Ocho de la noche con once minutos. Aunque con menor intensidad, el problema persiste. Con imágenes de Rodrigo García, Wilson Oliva para Tele2. ¡Gracias!